El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Muchas veces pensamos que somos nosotros los que buscamos a Dios. Bien, puede ser verdad, pero sobre todo es Dios quien busca al hombre. De hecho Jesús dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar a los que estaban perdidos, a salvar a los que estaban perdidos. De hecho el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo que promulgó San Juan Pablo II, una maravilla, el primer capítulo es Dios en búsqueda del hombre. Dios tiene mucho más interés, curiosamente, que nosotros mismos en nuestra salvación. Y Dios pues insiste y llama y él no gana nada con nosotros. Pero es tan bueno que nos busca constantemente. Recuerdo una vez que leí una viñeta en una revista, me parece que en una revista religiosa, que decía lo siguiente, era un hombre que buscaba a Dios y cruzaba los océanos buscando a Dios, subía las montañas buscando a Dios, atravesaba los desiertos buscando a Dios, bajaba a las simas buscando a Dios, hasta que por fin un día se paró y Dios le pudo dar alcance. Porque a veces estamos tan movidos buscando a Dios, haciendo tantas cosas, obras sociales, voluntariados, tal. Y dices, párate quieto, deja que Dios te encuentre, deja que Dios tenga un momento de sosiego contigo. Y ahí creo que todos tendríamos como que preguntarnos, ¿tenemos tiempo para que Dios nos encuentre? ¿Sabemos hacer silencio? Porque no se trata de viajar en sentido material de la palabra, de coger un tren o un avión, no. En nuestro corazón a veces hacemos viajes tan lejos, en nuestro corazón a veces estamos tan preocupados con la compra, con los precios, con la política, con cosas familiares importantes que al final no tenemos ni espacio en nuestro corazón, ni silencio en nuestro corazón para que Dios nos pueda encontrar. Y claro, Dios está ahí llamando a la puerta, Dios está insistiendo, diciendo, oye, que quiero estar contigo. De hecho el libro del Apocalipsis lo dice así, estoy a la puerta llamando. Si alguien me oye y abre, entraré y comeremos juntos. Pero claro, si alguien oye la llamada y me abre la puerta, y creo que la llamada es a través del Evangelio, a través de estas palabras, lo importante es que tú abras la puerta, que seas consciente que Dios te busca a ti con mucho más interés de lo que tú te crees, o que tú le puedes buscar a Él. Por lo tanto, que el protagonista de tu vida interior no eres tú. El protagonista de tu vida interior es Jesucristo, es el Espíritu Santo, que Él envía desde el Padre, es Dios nuestro Señor. Y por tanto, qué bonito que Dios no se canse de buscarnos. Qué cosa tan impresionante, Señor. Perdóname por todas las veces que no me he dejado encontrar. Perdóname por todas las veces que estoy tan ocupado que es que no tengo tiempo para ti. Y concédeme la gracia de pararme un poco y dejar que me alcances y dejar que me encuentres.